por la parte alta fijaros que a nivel de profit pues está parecido porque no tenemos tp es tendencial puro debe tener no me acuerdo ahora pero no creo que pase el 30% es 30% de aciertos fijaros que vemos como el de la izquierda tiene un pico de drawdown superior al 30% y el de la derecha un poquito un poquito menor entonces aunque aparentemente de mejor mejor resultado este ya vais a ver que en el performance report ya no es tan claro ya no es tan claro que sí que gana más pero ya vemos que controlan por eso es un sistema que estaría cerca de estar operable la idea ya está validada de acuerdo es un don chan la hemos validado 500 millones de veces en todos los activos y no tiene nada no tiene ningún ningún secreto es un don chan con un stop es facilísimo y renta vale renta hola traders qué tal cómo sabes que tu estrategia que la estrategia que estás utilizando ya sea porque la has comprado porque te han dado en un curso porque las creado tú mismo porque la has encontrado en un libro o en internet cómo sabes si esa estrategia realmente es ganadora o si no lo es esta pregunta que parece muy sencilla y que seguramente muchos os habéis hecho por lo que he podido ver a lo largo de estos años no tiene una respuesta tan sencilla como la que seguramente tú crees ahora mismo lo más probable es que creas que tu estrategia es ganadora y que realmente no lo sea eso es lo más probable es más estoy casi convencido que el 99% de la gente que hace trading de los traders que utilizan estrategias no tienen la forma de responder a si su estrategia realmente es ganadora simplemente asumen que es ganadora porque su formador o porque el libro que han leído o porque el vídeo del youtuber que han escuchado les decía que era ganadora pero la mayoría de personas no tienen las herramientas suficientes ni los conocimientos adecuados para validar si una estrategia es ganadora de verdad por ello como creo que esta habilidad la habilidad de poder saber si una estrategia es ganadora o no es de lo más importante que un trader debe debe tener de verdad os lo digo que creo que si tuviese que defender a capa y espada porque alguien un trader debe ser un científico porque un trader debe ser capaz de ser crítico con sus propias herramientas con sus propios conocimientos con aquello que opera tiene que aprender a desgranar a diseccionar la estrategia a fondo para identificar para saber si realmente el tiempo que le va a destinar sus esfuerzos su dinero vale la pena de destinar ahí como sé que eso es importante pensé en transmitidos de cierta manera algunos conocimientos que yo tenía al respecto de cómo hacerlo pero recordé también que yo como sabéis colaboró con ser y sánchez de ser san sistemas traders profesionales gestores de darwin s y griega o yo soy hoy griega es en darwin es que gestiona millones de euros os he presentado muchísimas veces sabéis que soy un gran fan y amigo suyo y son los mejores traders algorítmicos que conozco no entonces dentro de nuestra colaboración de nuestro trabajo conjunto les hemos ayudado mi equipo y yo a que saquen su curso de trading algorítmico el cual por cierto tenéis aquí abajo en la descripción de este mismo vídeo que dentro de ahora estamos en enero a principios de enero pues a finales de enero empiezan las prácticas y aún tenéis días para poder acceder al curso y aprender con ellos os aseguro que es algo increíble lo que han hecho en ese curso hay dos años de trabajo inmenso ahí pero el punto de todo esto es que dentro del curso dentro de una de las facciones tienen un apartado que vais a ver ahora que es el de evaluación de una estrategia en el que durante una hora y pico sergi en el curso explica cómo evaluar una estrategia para saber si es ganadora o si no lo es te enseña a hacer servir la estadística te enseña a servir herramientas para ver si realmente lo que estás operando tiene sentido y cuando lo estaba viendo porque yo tengo la suerte de poder 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 haber visto el curso no lo estaba viendo estaba diciendo otras es que esto es literalmente lo que necesito para el canal para explicaros lo a vosotros le pedí permiso les dije oye os importaría que enseñase ya sé que es una hora y pico de vídeo pero se importaría que enseñase esto en el canal lo podemos hacer servir para que la gente conozca el curso para que vean que es la calidad que hay detrás y así a mí me ayuda a compartir algo que creo que es muy necesario para la comunidad así que me dio el permiso me dijo que porque sí que por supuesto que todo lo que sirva para ayudar a la gente bienvenido sea así que durante la siguiente hora y pico os animo a que lo tengáis con calma que es contenido de verdad de alta calidad de un trader profesional no vais a encontrar esto en ningún otro canal de youtube os lo aseguro creedme os invito a que lo busquéis además mi consejo es que disfrutéis que os hagáis un café o una bebida que os relajéis que aprendáis todo lo posible que utilicéis este conocimiento aunque quizás es muy avanzado para alguno de vosotros ahora mismo guardadlo y os aseguro que en el futuro os va a ayudar muchísimo y creedme que si utilizáis bien esta información en vuestra capacidad crítica para saber si lo que estáis operando tiene sentido o no va a aumentar muchísimo así que sin más traidores os dejo ya con esta clase magistral de sergi sobre cómo saber cómo evaluar una estrategia para identificar para saber si es ganadora o no disfrutad ah ya estamos en la séptima fase de este de estas nueve fases que he marcado como diseño de un sistema recordar que en ellas no se incluye la gestión monetaria el porfolio que va a que va aparte pero en lo que es el desarrollo de cada sistema pues lo he marcado sí es un proceso continuo hay recordar que es normal ir de arriba para abajo y de hecho de evaluación de optimización como os comenté al inicio de optimización al final muchas veces se hacen juntos en el excel que os enseñe con la optimización ya hablamos un poquito de evaluación vale pero ahora vamos a hablar un poquito más específicamente de esta parte no esta parte al final que tiene que decirnos bueno de aquí ya es donde acabamos un poco el proceso y decimos oye ese sistema me vale o ese sistema no me vale vale si me vale seguimos para puesta en marcha otra otro punto más de la gente la del proceso si no me vale o bien lo descarto bien vuelvo atrás para realizarle algún tipo de cambio entonces tendría que pasar otra vez por evaluación preliminar etcétera etcétera cuando tiene que reiniciar el proceso esto es habitual no es nada extraño en que un sistema vaya para arriba y para abajo en el en el en todo el procedimiento para ir pues validando de acuerdo porque al final si decimos que contra más simple mejor a lo mejor a veces que nos pasamos de simple no conseguimos que que capte la ventaja de acuerdo que capte la señal y se centra más en el ruido y tenemos que ir para atrás a lo mejor para poder algún filtro etcétera entonces ya digo que no es nada extraño bueno y hablando de ventajas aunque al final todo esto va de eso de obtener ventajas estadísticas del mercado no qué características tiene una ventaja creo que lo habíamos dicho en alguna otra parte del curso pero aprovecho aquí para en la introducción a evaluación recordarlo una ventaja es objetiva es todo lo contrario a subjetividad de acuerdo es decir si algo caracteriza al al tren discrecional es la subjetividad pues aquí todo lo contrario es objetiva es cuantificable si no la podemos modificar no nos sirve es verificable lo que estamos haciendo en todas estas pruebas es consistente es decir a lo largo de todos los trades aplica las mismas reglas y es extensible aplicable a otros activos o mercados esto es lo ideal una muy buena ventaja es eso esta última ya lo hemos comentado no en 100% de los sistemas la cumple pero si tú me dices oye que es una buena ventaja pues es esto de acuerdo esto es una ventaja top de acuerdo que cumple todas y cada una de estas cinco características bien vamos a hablar un poquito de estadística porque para evaluar necesitamos hablar de números de matemáticas el curso es un curso de técnica algorítmico y no vamos a hacer un curso como tal de estadística porque podría llevarnos sólo ese horas pero lógicamente si quiero introducirnos algunas algunas cosas vamos a usar por un lado estadística descriptiva de acuerdo que es aquella rama de la estadística que usamos para resumir y describir las características del conjunto de datos visteis por ejemplo en el excel que os mostré la optimización que debajo justamente hacía un resumen que se llamaba estadística descriptiva era exactamente esto de acuerdo de había distintos datos de toda la tabla de todo el perfil de optimización que son realmente útiles para analizar el sistema ahora poco más tarde volveremos sobre el excel y trabajaremos sobre ello pero también hacemos estadística inferencial de acuerdo que es al final el output de todo de acuerdo es decir una estadística inferencial o inductiva es aquella que hace predicciones proyecciones y juicios valorativos sobre una población estadística que además esa población estadística es una parte pequeña de el análisis lo hacemos sobre una parte pequeña de esta población total es decir estamos extrapolando estamos haciendo hipótesis estimaciones basadas en probabilidad de acuerdo basadas como te digo en esa muestra por lo tanto la muestra como ya hemos comentado la utilización es muy importante y en ese sentido me refiero a la muestra de los datos que analizamos estadísticamente por lo tanto esta muestra son los trades son todas las operaciones que reunimos pero lógicamente provienen del histórico por lo tanto esas doble esa doble esa doble característica que ya hablamos muestra representativa y del universo no muestra representativa del universo objeto de estudio y el número de tres significativo de acuerdo es decir esas dos características que son importantes y que son muy importantes cuidado con los sesgos a la hora de elegir la muestra ya hablamos mucho de sesgos como se ha hablado ya en optimización es muy fácil de engañarse y trucar las cosas por eso al final el sentido común es muy importante y los procedimientos o protocolos también que al final eso dificulta hacerse trampas al solitario pero es fácil hacerlo entonces claro al final si elegimos una muestra que va a dar lo que queremos que dé pues perfecto pues lo va a dar de acuerdo entonces hay que tratar de no tener sesgos de hecho hasta hay métodos para seleccionar la muestra yo prefiero ser visual ahí como ya os enseñé en la pantalla es decir tratar de ver visualmente que tiene todos los tipos de mercado el mercado alcista bajista lateral volatilidad alta volatilidad baja esto al final si lo contáis son tres tipos de mercado con dos variantes pues son seis tipos de mercado resumiendo mucho de acuerdo es decir alcista bajista y lateral con volatilidad alta volatilidad baja de acuerdo y si queréis también hay podríamos decir volatilidad creciente volatilidad decreciente para matizarlo más pero en términos generales con esos seis ya ya nos vale de acuerdo entonces qué vamos a hacer en esta fase pues como os digo vamos a trabajar con datos con estadística trabajaremos con los datos que nos dan las plataformas con las que utilizamos y trabajamos bastantes también podemos usar plataformas externas para analizar datos además de excel como puede ser cual analizar como puede ser msa otras pero si yo ya digo yo trabajo con multicharts pues multicharts ya me da una serie de datos y trabajo con tres tensos pues tres ya me da una serie de datos vamos a ver un poquito distintas distintas maneras pero al final trabajaremos mucho con el excel porque eso es un poco más universal y más nos ayuda a entender un poco a entender un poco todo vale bien qué estadísticos vamos a tocar vale nosotros en que nos vamos a centrar o digamos un curso de estadística pero sí que vamos a tratar mucho en medidas de posición central media mediana moda esto lo visteis ya un poco en el excel pero profundizaremos vamos a tratar medidas de dispersión varianza desviación típica y algunas más medidas de forma de las distribuciones esto de hecho haremos un ejercicio específico sobre la probabilidad normal en la parte de porfolio pero bueno veremos qué es la simetría veremos qué es la cortosis y luego medidas de relación de acuerdo cuando hay el análisis multivariante pues hay correlaciones hay regresiones covarianza cointegración de acuerdo a este tipo de conceptos pero para entrar más en profundidad en estos datos casi que mejor porque si vamos a hablar de números y demás mucho mejor verlo en mi pantalla y además ellos enseñar una sorpresita que tengo sobre todo este este apartado podemos decir estadístico así que acompáñame a mí a mi pantalla bien pues ya estamos en mi pc estamos en mi pc para hablar un poquito de introducción a la estadística medidas de posición central medidas de dispersión medidas de forma y de relación menos las veremos quizá un poco un poco más adelante vale esto al final es estadística descriptiva nos acabo de contar descriptiva de acuerdo entonces al final esto sobre todo es descriptiva esto si recordáis en el excel que que ya trabajamos optimización cuando aquí en análisis de datos desplegué esto estadística descriptiva al final me sacaba los datos estos estos que estáis viendo aquí son media error típico mediana desviación etcétera simetría cortosis y efectivamente pues son estos datos estos datos los que ahora introducimos a ver si tienes ya nociones estadísticas son datos muy estadística básica al igual que hicimos introducción a los mercados financieros pues digo un poco lo mismo y todo esto ya lo dominas pues ya pero puedes pero puedes pasar de acuerdo al final cuando hagamos inferencia y hablemos que se debes estudiar otras cosas un poquito más avanzadas pues pues ya ya lo ya lo explicaré vale ya lo explicaré pero aquí ahora pues quería simplemente introducir esto y más que introducirlo lo que voy es a explicaros qué tengo esta presentación bueno que son varias son varias presentaciones varios power points de acuerdo en concreto tengo tengo seis power points como este que habéis visto que habla de medias de mediana de dispersión etcétera etcétera también unos apuntes de estadística donde se explica un poquito a el punto por punto que es la fórmula hay incluso un ejemplo al final bastante bastante interesante que puedes usar aquí incluso también se habla de te estuve de normalidad es decir está bastante bien son unos apuntes realmente interesantes que me ha facilitado alberto muñoz es extrader de acuerdo que es el profesor de la uned de la bueno creo que es el titular de la estadística creo bueno ahora tengo dudas pero bueno en todo caso él es profesor de estadística cien por cien y la uned y bueno pues me facilito todos estos estos apuntes y como veis son de la facultad de ciencias económicas y empresariales aunque este en concreto es el clave de turismo bueno es una introducción a estadística que se da en varios varios grados y pues qué mejor que este material no que dar darlo de apoyo así que os lo voy a entregar todo él está realmente bien está muy 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 completo explica un poquito todo además manera bastante amena e incluso alguna cosa más de la que de la que podemos decir que usaremos nosotros pero está está muy bien vale así que pues ya digo pensaba que poco poco más puedo puedo decir más que agradecer a alberto que como digo es extrader extrader.net aquel que no lo conozca extrader.net la página web donde hay unos foros bastante buenos de traders bastante nivel y que por supuesto recomiendo recomiendo y ya pues aquí agradezco alberto su material que como digo os dejaré os dejaré subido como datos anexos para que los podáis nos podáis utilizar y aprender de acuerdo nada más yo sigo con el temario específicamente de trading algorítmico y creo que vamos ahora para el performance report así que vamos allá bien seguimos con el temario de evaluación de acuerdo después de ver un poquito de estadística ahora ya sabéis ya sois unos cracks de la estadística bien vamos a hablar del performance report bueno performance report es el nombre que le da tres sesos al documento que da las estadísticas del sistema pero es igual es el mismo se llame juanito pepito fulanito es lo mismo de acuerdo es aquel documento es aquellas estadísticas que obtenemos de un sistema de un sistema entonces hemos visto en excel en las estadísticas de una optimización pero cada una de esas combinaciones al final nos da un performance report y como un performance report tiene al final muchos datos pues creo que es importante que os explique un poquito de manera resumida aquellos más importantes creo que hacer un curso de técnica económico sin repasar un poquito las principales estadísticas que nos salen este informe nos quedaría un poco un poco extraño así que por un lado ya hemos visto un poquito optimizaciones que veremos más y tanto aquí en la teoría como en la práctica y ahora pues vamos a ver un performance report y os voy a explicar un poquito aquellos datos que son más importantes pero casi que mejor te lo enseño en mi pantalla porque si no aquí va a ser realmente complicado que lo que lo veáis viéndome a mí de acuerdo así que vamos a mi pc otra vez y vemos todos estos datos bien pues ya estamos aquí en mi pantalla para ver un poquito mejor el performance report el performance report al final es ya hemos visto algunos hemos visto algunos porque ya hemos hecho alguna algún ejercicio de optimización pero sí que pues bueno pero había puesto en esta parte del curso para hablaros un poquito más en profundidad de él vale voy a voy a sentar en este ejercicio que ya lo hemos usado para acordaros que era de la revista de 3station es de asimétrica channel breakout acordaros no me acuerdo exactamente si fue a recoger los datos creo de excel no que es lo os lo usé y tengo el sistema el mismo con dos configuraciones tanto en 3station en multicharts que ya sabéis lo que lo ha comentado en alguna otra ocasión que al final bueno no es que compartan lenguaje compartan lenguaje sino que multicharts es compatible con ese lenguaje multicharts tiene el suyo que se llama power language pero vaya es es al final easy lenguaje no entonces al final esto permite trabajar con las dos y normalmente solemos hacerlo no es que sea obligatorio me vas a decir hombre pero si ya tengo 3station bien si es que 3station es buena tiene sobre todo muy completa y de hecho pues ya os lo he comentado a varios y aquellos que no tenéis ningún lenguaje que no sepáis ningún lenguaje pues para mí me parece el mejor sitio para empezar también porque es barato tiene al final aunque justo ahora creo que han anunciado que para el año que viene van a endurecer un poco los criterios para que sea gratuita pero pero bueno sigue siendo muy barata porque al final multicharts hay que comprarla y vale en no me acuerdo si mil bueno en oferta de black friday eso a lo mejor sale a mil dólares pero normalmente va de mil trescientos dólares entonces al final pues claro sale sale más cara en 3station simplemente hay que abrir hay que abrir la cuenta y te pone al alcance una plataforma pues que está muy bien vale pero sí que es verdad que la mayoría de traders de 3station acaban teniendo multicharts porque eso te da bastante versatilidad pero repito que en 3station podrías perfectamente trabajar lidiando con sus problemas al igual que con multicharts también tienes los suyos es decir al final todas tienen todas tienen sus más y sus menos bien el performance report al final no es más que el documento el documento que bueno el documento que recoge un poco las estadísticas de un sistema vale vamos a repasar algunos de ellos porque aquellos que ya trabajéis con sistemas pues ya estáis familiarizados pero pero aquel que no pues no lo va a estar lo que voy a hacer es poner los dos lo primero un poco la frente vale porque vais vais a ver a ver este es el de 3station creo que con stop monetario que tengo los dos esto es con esto porcentaje vale pues vamos a empezar con el stop en porcentaje y ahora me cambia claro venga espérate que espérate que consiga hacerlo con dinero empezamos con dinero este es el que es con dinero el de la izquierda si no recuerdo mal no este es el porcentaje ánimo ánimo que se puede ese es con dinero es con dinero y ahora aquí debería yo de poner este no vale todo bien todo bien ya estamos ya estamos con los dos iguales bien los dos son iguales pero no dan lo mismo vale esta esta es la primera además me ha hecho gracia para que os deis cuenta no pasa siempre pero la verdad que ahora no no me he dedicado a ver el porqué hay porque seguro con las limitadas ya pasa porque tiene una manera manera distinta ahora mismo no recuerdo ninguna más porque aquí no usamos limitadas con lo cual pues no sé por dónde irá puede ser que sea un problema de carga de datos es decir no tiene mayor o sea no tiene mayor importancia tiene mucha importancia pero quiero decir que en esta lección no porque voy a hablar de prefer más report y me da igual no me importa no no os voy a hablar de evaluar el sistema no evidentemente son muy muy parecidos pero deberían de dar lo mismo que en teoría tiene encargado exactamente lo mismo el proveedor es el mismo que es 3 station de datos es decir está multicharts pero alimentado con los datos de 3 station el mismo símbolo misma configuración misma penalización por puntos todo igual espérate espérate esto solo afecta a un ratio esto es lo que tanto gratis y que no cambia resultado y aquí tampoco hay nada de eso no aquí lo único que es la desviación no 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 hay nada no hay nada al principio ya digo están están configurados igual estaba mirando a ver si hay alguna cosa que no me acuerdo pero no no están configurados igual valor por punto las fichas veréis si caben un poco porque 3 station marca el inicio del gráfico multicharts marca el inicio del primer 3 pero que es así es el los dos operan el primer 3 de 6 de abril vale esto acordaros que es todo forward vale esto acordaros que es todo forward esto viene de la revista ya la he cerrado el artículo de la revista fue está bueno hay tres meses vale hay tres meses desde mayo 2005 creo que era y éste lo cargamos de enero de abril a no sé si de abril y empieza a operar el 6 de abril es decir apenas hay un mes que no creo que la revista lo ha publicado en el mismo día que lo valoras es decir que es es todo forward es todo forward y con la versión que yo simplifique evite que pudiera hacer cortos vale es decir sólo va sólo va largos y fijaros forward 137 que es profit factor que es más o menos el mismo que dio la revista en su backtest es decir realmente está está bien está bien vale esta es la versión ahora creo con stop en porcentaje acordaros que os dije que en principio no perdón con monetario vale monetario monetario tiene un problema vale que es lo que ya os comenté es lo mismo que por lo que hacemos todo el porcentaje pero si tú ya analizas si tú ya le pones aquí un stop en porcentaje ya lo ecualizas de acuerdo pero aquí veis esta desigualdad de la curva probablemente es por eso de acuerdo probablemente es por eso porque te ocurre que él aquí ahora salta el stop mucho vale y fije y seguramente no este no es el perdón el de dinero a la izquierda no creo no al revés era este aquí veis que salta mucho a la derecha y aquí veréis que salta proporcionalmente le cuesta más y este que es el porcentaje no era ya no sé cuál es ahora lo veremos por la lógica es que en el inicio en el inicio se nota mucho ves aquí aquí tenemos stop stop es decir aquí también salta y aquí no salta vale me entiendes porque porque como tú esto lo has optimizado el que tiene porcentaje puede encontrar uno que está bien ecualizado bien regulado a todo el tamaño de punto porque es un porcentaje de acuerdo en cambio claro que ahora es 750 dólares ha tenido que poner un equilibrio entre entre uno y otro optimizador vale pero realmente haciendo que al principio no salte vale porque porque 750 salta aquí vale o sea está regulado más para esta zona de acuerdo y que el precio es a 15.000 que cuando está a 4.000 cuando entonces no 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 es no tiene la misma frecuencia de aparición se me entiende porque no está bien ecualizado entonces claro poner un stop monetario en un sistema que va de tan largo plazo es siempre un error aunque hay veces que da buenos resultados pero el único caso donde tiene sentido es más adelante cuando cuando hagamos la selección de inputs usaré un uno que ya os enseñé bueno usar el del golf o bueno porque es el que está más desarrollado y tenemos datos ahí reales no que tienen sentido vale porque lo que estamos haciendo ahora para enseñaros esto pues pues requeriría más más trabajo no entonces ahí veréis qué veréis que podemos elegir el set como os comenté por el world forward de acuerdo entonces ahí puede valer porque como yo voy haciendo ahora ya que ya habéis visto el world forward pues puedo hablar de ello un poco más podemos vamos re optimizando y poniendo periodo siguiente no entonces sí que lo estoy ecualizando bien de acuerdo porque aquí no me pondría 700 de acuerdo aquí me pondría a lo mejor 300 entiende no si es 700 a 14.000 pues aquí será 300 pero el world forward al ir haciendo re optimizaciones permite hacer eso entonces puede tener porque muchos autores que defienden queda mejor resultado monetario pero el problema es ecualizarlo vale es decir y pueden tener razón y pueden estar de acuerdo pero claro sólo sirve en este caso sólo sirve en este caso así hecho así aunque éste nos dé mejor resultado que éste no en ratios de riesgo por ejemplo vale pero es que no está bien ecualizado tiene un punto de casual al final me da igual que me dé mejor o peor porque tiene un punto me da mejor porque muchos sitios no pongo stop vale entonces me estoy auto engañando no no es que va mejor ya porque no tienes esto es que muchas veces poner stop ya lo hemos comentado casi siempre cuesta dinero poner esto en cuesta dinero entonces claro va porque va mejor este porque hay menos stop sólo hay esto pero una parte de acuerdo sólo hay esto pero la parte cambios esto pesta en todos los sitios pues me estoy engañando de acuerdo que hablamos siempre del sentido común y de y de poner las cosas o sea no siempre no siempre buscar tener el mejor performance report de acuerdo repito siempre he dicho hay que hacer la robustez y que sea replicable esté replicando bien porque a mí en estos dos me da mejor resultado el monetario pero yo usaría el porcentaje porque porque eso es mentira no está bien ecualizado lo que he hecho es ignorar que tiene stop en mucha parte de histórico se entiende no vale aquí pero hay alguna parte donde se ve mejor suerte que va a hablar del personal mejor no bueno es que es que me he parado porque lo he visto un tema interesante de acuerdo al final al final estáis aquí para aprender y cuando veo algo que puede aportar mucho valor pues lo saco no a ver espérate aquí donde estoy que activo él no que no es aquí que no es aquí que no es aquí esto está y aquí vale aquí le traqueo perfecto entonces aquí fijaros mira fijaros aquí ahora voy a hacerme más grande es aquí que hay uno dos tres cuatro stops y ahí no nos hace hombre mejor de la derecha no pero es que no es que sea mejor o peor es que es mentira entender si yo me acerco al al presente porque al ser monetario yo creo que se están teniendo el motivo ese es el motivo el motivo es que es imposible tener el mismo stop monetario aquí que aquí entonces si yo el stop lo ha puesto monetario o se la ha buscado un compromiso vamos con un compromiso que normalmente dónde va a ser el compromiso en la parte de mayor punto más alta todavía que no es esa de hecho es más arriba hombre porque porque perder ahí en puntos caro perder ahí 17.000 entiende un 1% son 1700 eso es un 10 perdón un 1% son 175 175 175 pero pero aquí pues es casi cuatro veces menos tres veces menos entienden entonces eso hace que aquí no hayan stops en el otro bueno vaya hay alguno como este veis que salta mucho más tarde o este que salta mucho más tarde o sea también hay pero hay menos entonces llegados lo comentamos en otra sección del curso cuando hablamos de stops y stop no por defecto stops y depende si yo tengo una cartera depende qué sistema si tiene salida contraria que tampoco es muy alejada a lo mejor no hace falta meterle stop esto directo porque va a costar dinero depende tiene todo tiene un precio ponerlo y no ponerlo pero ya sé que muchos autores no stop siempre stop siempre sí sí ya lo sé si ya me conozco el manual pero porque es verdad que hay que decirlo que es así pero en casos aunque yo tenga una cartera o muchos sistemas puede haber a lo mejor algún set que no lo tenga de stop monetario cuando digo monetario no me refiero catastrófico además que sea monetario sea en porcentaje me refiero esto puesto que si el mercado se va a tomar viento sale no por un indicador no por una por una regla de pauta de precio no por su señal de entrada no será un doncha no pues no por el noche por un por un valor de ir en contra vale como este vale entonces aunque aparentemente de mejor resultado este ya vais a ver que en el personal porque no es tan claro que no es tan claro que sí que gana más pero ahí ya vemos que controlamos por el riesgo mira ya que me he puesto con esto ya que me he puesto con esto vamos a ver esto vamos a ver vamos a ver esto ahora y luego comparamos los dos los 23 station con ahí me equivoco creo que es que voy a calcular estrategias bueno suerte que va más o menos rápido y ahora ya los tengo aquí todos no ves ya le puedes ir dando ya no puedes ir dando venga vale aquí aquí tenemos aquí tenemos los dos vale en esto monetario y esto porcentual ya os y como os he dicho que ganaba más pues el monetario es el de la izquierda de acuerdo el monetario es el de la izquierda y el de la derecha ese en porcentaje vale aquí en la primera pestaña vale y aprovecho para para comentaros alguna cosita de multicharts aunque casi mejor lo dejo para cuando las compale vale os voy a enseñar lo que os decía de las diferencias de riesgo vale por ejemplo este gráfico que viene muy bien para ver el drawdown este mejor porque vemos los dos fijaos que vemos como el de la izquierda tiene un pico de la superior al 30% y en la derecha un poquito un poquito menor vale un poquito menor también se ve como mejor distribuido lo veis lo veis que se ve mejor distribuido aquí qué pasa que no hay drawdown aquí pero lo que os decía porque el stop repito es el monetario el stop al final se ha ajustado a este vine a este intervalo para no tenerlo ahí porque ahí le hubiera supuesto veis como en dinero está sí que está bien repartido y en cambio el de arriba es al revés de arriba está mejor repartido en porcentaje que dinero porque el dinero cada vez va perdiendo más vale bueno este de la derecha es stop porcentual este de la izquierda es stop monetario este sistema no está para operar así pero que he hecho una terminación así rápida de los dos stops sin hacer mapa ni nada es decir a saco simplemente para enseñar la el performance el performance report vale entonces bueno aquí ya se ve se ve alguna alguna cosita otra curiosidad que es así que os la aprovecho para enseñaros la aquí en el gráfico de el gráfico de de mae aprovecho ya os lo explico aquí os va a parecer un poco contraintuitivo vale veis os pongo ahora en el de la izquierda el monetario y en el de la derecha el porcentaje y ahora si los cambio vais a ver que los dos veis esta línea pero pero en uno es el porcentaje y en el otro es el monetario claro antes que nada que es el maximum adverse expulsion de acuerdo esos son gráficos realmente muy interesantes para para ver si estoy estopando bien o no si ver si estoy dejando correr mucho las pérdidas o los beneficios de acuerdo porque al final nos en una misma escala a ver lo voy a hacer grande en uno para explicarlo luego vuelvo vale en una escala nos representa en la parte baja del drawdown en porcentaje ahora estoy en el en el mahe maxim adverse excursion que las plataformas nos lo dan todas en porcentaje y en y en monetario vale ahora estoy en porcentaje aquí vemos el drawdown en porcentaje de acuerdo veis de 0 a 0 a 1% tiene uno aquí y aquí el porcentaje porque este es el gráfico tenemos el resultado del trade profit loss vale de tal manera que si clicamos en alguno pues podemos ver donde donde ha acabado en este que es el porcentaje vemos que tenemos una línea que va subiendo lentamente directamente directamente de drawdown junto con aumento de pérdidas vale esto porque es así porque estoy en el que es en monetario el stop es en monetario vale porque si esto fuera porcentaje tendría muchos clavados en ese porcentaje es lo que pasa aquí en el monetario como es monetario tengo muchos acumulados que no os llego ni a ver en el creo que era a ver cuánto era aquí 750 tendré muchos en el en el 750 porque no todos bueno porque no es un sistema intradiario que cierre siempre a final de día es decir puede tiene pérdida tiene gaps cuando va al día siguiente por lo tanto pues hay días que el stop salta más tarde pero ves ya tiene muy poco es decir aquí en 750 tiene lógicamente venos porque irá por su propia señal pero aquí en 750 veis se acaba escapa alguno un poquito y una una excepción aquí y una super excepción aquí que habría que analizar vale esto es muy interesante para ir a verlo qué ha pasado aquí no voy a parar ahora porque estoy con el performance vale si no cada vídeo dura 70 horas entonces pero este 30 hay que ir a verlo y ese también hay que ir a verlo vale me quiere verlo que a todos los todo lo que es riesgo siempre hay que analizarlo mucho también vamos a ver los los positivos pero pero esto hay que ir a verlo vale y ver a ver qué es uno no yendo a continuo saliendo en alguien no perdona intradía esto pasa es imposible evitar normalmente pero bueno digo habría que ir a analizar porque nos hemos tragado ahí un trade de 2.000 en contra vale con un drawdown de 2.000 y pico o sea 2.000 2.000 vale es decir esto es un gap un gap abre abajo y cierra vale salta bien vale pero tiene muchos en 700 vale 50 en cambio en porcentaje vemos esta distribución porque porque ese 750 no son el mismo porcentaje todo el rato vale y en el otro vemos lo contrario vale lo contrario esta distribución lo vemos en el monetario en el porcentaje vemos clavado en 0.30 y pico veis como es mucho más limpio ahí que hay muchos hay muchos ahí y también nuevamente escapan algunos este es el mismo el de 2.000 aquí ese 2.000 pues fueron en un 1% tiene alguno más aquí vale era uno más pero está mejor distribuido está mejor distribuido esto es realmente interesante vuelvo ahora a la comparación de ambos y como os digo si ponemos los dos en porcentaje pues solo uno de ellos para en un nivel de porcentaje de pérdida vale este en cambio para en el en el dinero vale en 750 ves ahí tiene como una barrera y luego alguno más como digo escapa vale por la parte alta fijaros que a nivel de profit pues está parecido porque no tenemos tp es un sistema que se comporta como un tendencial puro es un doncha de rotura y tiene stop es tendencial puro debe tener no me acuerdo ahora pero no creo que pase el 30% es 30% de aciertos vale 26 todavía aquí más en el en el porcentaje tienen más esto pero lo que os decía antes ahora mismo en esta época actual que está hasta septiembre el gráfico si lo habéis fijado los stops eran parecidos es decir en los trades que saltaban si yo miraba aquí la lista miro la lista de trades vais a ver cómo las pérdidas del final las trade vale pues esto aquí tenemos una pérdida de 772 y aquí de 900 incluso un poquito más un poquito más el de porcentaje no os dais cuenta como tiene un poquito más el de plantaje de esto al estar aquí saltando en 900 900 vale que es 0 32 33 no falla aquí ahora es 0 26 pero esas mismas pérdidas ahora voy al principio los de stop hablamos aquí vemos que va a seguir siendo donde haya esto vamos a buscar algún stop aquí 0 35 porque habrá habido un gap son 300 vale aquí los stops ahora primero que no que no hay pues está mucho que salten porque ese valor aquí salta uno salta 700 que es un 0 8 se ve la diferencia no entonces aquí saltan menos por eso gana más porque tiene menos stops ahora controla mejor el riesgo bueno probablemente no vamos a ver si en algún rato esto nos sale fijaros tiene mejor usar por ser panalizado tiene mejor sortín no sale de acuerdo no tiene mejor calma a mí aquí también en multi charts me gusta mucho sortir aunque ya creo que lo había comentado si no lo comento bueno sí que comenté que me gustaba mucho un cel index o usar el úlcer en el denominador al final al final up y es un share con úlcer en el denominador si es que todos al final rentabilidad riesgos no es parecido vale entonces a mí aquí me gusta mucho sharp hay sortino de restos y muchas veces le cargamos no sé si lo llegaremos a ver la teoría puede que no pero si no lo veréis en la práctica 100% le cargamos su pie vale y en 3 station vale que ahora lo veremos el que más miramos en personas que por es el triple de acuerdo el triple a nivel de personas que por me gusta me gusta mucho son los que los que miramos más en cada en cada uno de ellos mirados miramos todos pero se entiende no aquel que te gusta más pero eso que os decía gana más en la derecha pero al final salen los ratios de riesgo ecualiza mejor el riesgo bueno ya que si hubiéramos hecho acá que también lo tengo para mucho echar sacarlo veríamos que tenemos mejor que casi con total seguridad casi con total seguridad teníamos mejor que aquí que aquí de acuerdo porque está mejor distribuida la curva entonces bien volviendo un poquito al performance mejor ya que entrado antes luego os los comparo vale ahora que estaba aquí voy a hacerlo ya porque me da igual aquí que tengo el de porcentaje vamos a poner también el de porcentaje de trade station lo tenía abierto no no este era el de porcentaje el de vinero pues nada no podía no podía haber elegido bien pues mira me quedo con el de vinero porque me da igual ahora vale me da igual esto lo pongo aquí ahora me sale el gráfico bueno pues no me salgas ahora no sales 12 grados cuál era de la derecha no tenía que ser el otro si es que se hubiera elegido el de la izquierda pues hubiera sido de la derecha pero como lo he elegido pues no lo irá ese sí ese sí esto lo pongo aquí y aquí esto vale ah no estoy de moned... venga ánimo 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 que ya lo tienes venga se oye uno por lo ya entonces yo quiero ahora cual quiero el de porcentaje no era de la izquierda no la de la izquierda venga venga se llevamos que ya lo tienes que ya lo tienes bien lo que os decía ves no dan iguales no dan igual tiene un número de trades ligeramente distinto estamos hablando de mil trades vamos está bastante buena pocos variables es decir este sistema os lo enseñe por separado para hacer la descomposición ese sistema se puede perfectamente optimizar junto de acuerdo es decir un sistema que va a tener mil trades sí que quizá bloquearía alguno pero aquí pensar que estos son de configuración sólo tenemos tres y stop vale tres y esto para los cinco bloquearía bloquearía algunos antes para pero luego al final sobre todo para llevarlo a world forward los llevamos todos los llevamos todos porque me interesa ver todo me interesa ver todo cómo se mueve allí final es el forward quiero estresar por lo tanto los tres o poniéndolo todo poniéndolo todo vale vale volvemos al inicio aquí al final tenemos en tres sesiones tenemos en esta primera pantalla si colapsamos o expandimos tenemos un poquito más de información vale pero la gran mayoría de información los tenemos ya en la primera pantalla en cambio multi charles que da bastante más información que tres station bastante más y además lo da todo el monetario porcentaje cosa tremendamente lógica e interesante y que tres sesiones y sin dar que es bastante desesperante es decir tres sesiones tiene una cosa tan increíblemente curiosa como que no da el drawdown en porcentaje aquí pero luego en el gráfico lo da en porcentaje dices hola vale aquí lo puedes parar y todos lo ves a ver el monetario está bien eso está muy bien pero pero porque aquí no me das los dos no muy curioso es realmente es realmente muy curioso en cambio aquí en multi charles pues veis que tenés está decidieron 38 estratos y de los don 31 97 bueno tenéis los dos en cierre y en entraría el multi estás ya dando aquí se te abre bajo la ventanita está muy bien se explica aquí también si le das que te abre como una no se abre ahora si te abre la ayuda antiguamente se abrió la ventanita ahora sabe la ayuda y te lo explico es decir que las dos lo tienen lo que pasa que implementado de manera de manera distinta que te ayuda vale pues aquí lo que os decía el triple es revés aquí da 353 vale 353 probablemente dará más en el porcentaje probablemente dará más el porcentaje por lo mismo que os decía vamos a mirarlo para para que lo veáis porque debería debería ser así si no pues se me va la lógica a tomar espera que se cambia a tomar viento pues nada perfecto ah no si si perdón pero 173 es el monetario da 242 el porcentaje da 343 lo decía velocidad no creáis que cuesta eso y mantener las cuatro ventanas aquí manejadas es un poco complicada porque como estoy grabando un monitor puesto yo tengo cuatro pero pero estoy grabando una pantalla yo normalmente esto lo tendría distribuido en mis cuatro monitores pero aquí ahora lo tengo que poner todo en uno como puedo para que los otros lo veáis y como veis pues no está no está siendo para 148 es este entonces ya habéis visto que el triple r que es el de riesgo que os decía que me gusta más que ya lo vimos en las fitness en tres station y tan tanto este como como sortino pues ganan ganan por mucho más triple r que sortido triple r es muy bueno es muy bueno midiendo midiendo riesgos muy muy bueno al igual que ulcer index son los dos mejores para mí entonces al final a cada menos pero tiene mejor controlado el riesgo vale aquí lo veis otra vez en el porcentaje cuando en el otro veríais un drawdown aquí y aquí ya no más porcentaje vale está bien distribuido el riesgo vale y eso es muy importante para distribuir bien el riesgo tenéis que usar stops que dependen que se modifican dependiendo del punto si usamos ATR también lo hacemos el ATR tiene en cuenta a lo largo de la barra y de esa manera lo estoy ecualizando vale pero si voy a puntos directos a dinero no no estoy haciendo bien solo me sirve repito si voy a un intradía que el histórico es muy corto y sobre todo si hago world forward lo puedo ir modificando mediante reoptimización ya planificada vale y lo evalúo con el world forward si no no lo puedo evaluar si no no me serviría vale entonces típicos ratios bueno profit factor de acuerdo es un buen resumen del del sistema de acuerdo es un buen resumen del sistema el profit factor al final recordar que si le doy me abre no es más que el beneficio el gross profit partido por el gross loss vale es decir todos los ganancias en el numerador todas las pérdidas en el denominador y eso de este ratito el ratio de manera simplificada bastante buena luego dedicaré una vídeo solo a mirar los umbrales vale no no lo digo ahora para para no repetirme constantemente que a veces ya lo ya lo hago entonces profit factor ya digo está está bastante bien lógicamente el beneficio neto por operación aquí estamos con comisiones 146 dólares está muy bien vale 16 lo que yo puedo esperar ganar por trade en ese sistema tenemos mil operaciones el sistema que ya si yo así directamente a mejor no operaría habría que hacerle alguna prueba habría que ver los mapas bien etcétera pero y hacerle world forward vale para acabar de estar tranquilos pero es un sistema que estaría cerca de estar operable la idea ya está validada la idea de acuerdo es un don chan la hemos validado 500 millones de veces en todos los activos y no tiene nada ningún ningún secreto es un don chan con un stop vale es decir no tiene más no tiene más es facilísimo y renta vale renta entonces bueno aquí tenemos lo que os digo sigo con los con los ratios por importancia más que por importancia el primero que yo miro me dices tú que es lo primero que tú miras yo lo primero que miro es el número de tres es lo primero que miro en multicharts el sitio para mirarlo es aquí en el análisis de trades aquí el 800 mil 20 ya digo que hay alguna cosa que computa mal o hay alguna parte del histórico mal cargada que podría ser o el tema al ir porcentual pues algunos no saltan habría habría que mirar habría que mirar lo mejor es un tema de precisión de decimales o pues habría que mirarlo si no no nos quedaríamos tranquilos así para operar pero pero bueno que para esto nos da igual entonces es lo primero que miro mil trades bien y de comisiones o no segunda cosa que miro vale bien aquí lo veo fácil lo puedo ver aquí a la derecha en la lista de trades o lo puedo ver en el settings de acuerdo otra cosa que miro tiene el lift activado si no vale saltan muchos stops en la vaga de entrada que he visto hay varios eso es una alarma no quiere decir que esté mal que quiera mirarlo porque si si en el minuto también saltan está mal en un minuto ese importe no debería saltar en un minuto si no no lo estoy evaluando bien porque el link llega a ese detalle si no no vale ya lo habíamos comentado pero como ahora que lo estamos aquí viendo todo pues lo comento las cosas que miro así de entrada cuando veo un performance record lógicamente esto si es mío pues ya lo vengo mirando de antes vale cuánto tiempo lleva vale cuánto tiempo está en el mercado 33 por ciento vale y luego lo que os decía los ratios de riesgo evidentemente en este caso 353 aquí miraría sobre todo sortino en sharp ver si recordar que sortino hay que hacer esa sortino ajustado y o por raíz de 2 para para compensar el riesgo para poderlo comparar con sharp si no va a salir más alto siempre de acuerdo es decir hay que hacerlo más pequeño en sortino vale si no no es así directo no es comparable recordar que si le dais en multicharts abajo ya os abre directamente la explicación está muy práctico y muy bien vale al ser potencial ratio es muy chulo lo que pasa que claro como no da lo que su autor ya os lo provee con vosotros es decir no sé qué cálculo hacen lo puse en un foro pero no conseguí respuesta no sé no sé en sí es bueno pero ya os comenté que a nivel de optimización no cambia con suerte o sea no os va a dar un set distinto porque el tema es el mar por la vez no donde corto el riesgo sino corto si yo pongo mar cero que para sistemas lo ponemos por simplificación porque no estoy evaluando el sistema no mirando si un gestor es mejor que otro de acuerdo y la versión es eso que tengo estoy evaluando el sistema entonces si pongo cero las lecturas van a ser análogas vale por lo tanto uso uso sortino para mí mejor que sharp que lo sabéis pero no es que sea lo sea malo al final es el estándar de la industria te guste o no pues hay que usarlo porque está ahí en todos los sitios pero yo valgo un mejor con sortino con up y como os decía y aquí con triple r y bueno luego en cuanto a las curvas vale 3 station a nivel de performance report es verdad que es mucho más pobre que el de multi charge pero tampoco os creáis que nos hace falta mucho más es decir hay veces que x keep it simple estúpido vale es decir no siempre es bueno tener 500 cosas vale es decir al final para mí hay algunas cosas en multichats que me son que me gustan mucho pero hay algunas que me sobran totalmente de ser vale pues venga pues venga todos los aquí en el profita venga sí sí todos vale no sé no muchas ni las miro vale una que me gusta mucho bueno tener el vayan hold por ejemplo aquí implementado esto me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho poder ver directamente el vayan hold del activo que he puesto en esas mismas fechas para compararlo porque porque es el mínimo benchmark vale el mínimo que yo tengo que usar luego hablaremos de esto más adelante entre el sesión esto falta vale falta 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 no tenemos ese gráfico directo de comparar el vento vale eso aquí está bastante chulo está bastante chulo y a mí pues ya digo me gusta me gusta mucho luego pues tiene bastantes a nivel de análisis ya o sea aquí tiene tres es hay multichats todos los ratios también a nivel de tiempo lo tiene todo como más clasificado vale dice buenos análisis de tiempo para voy ahí lo miro todo me está acaban los de los datos eso es interesante por ejemplo es interesante no a nivel de curvas pues en la detallada largo en corto no hay nada aquí con el drawdown que ya lo habéis visto antes el run up con el el run up de el drawdown digamos el drawdown aquí el porcentaje aquí sólo el cierre distintas versiones vale distintas el bami bueno distintas versiones está está bien está bien pero ya digo que hay muchos que al final son reiterativos de acuerdo aquí tenemos el line el detalle y ya digo para mí he hecho en falta el drawdown mejor más expresado el proctaje y en monetario me gustaría poderlo ver y también me gustaría ver lo que os digo el benchmark por ejemplo aquí por ejemplo pues está la veras mont esto está en otro sitio vale es decir bueno pues tiene tiene sus tiene cada una sus cositas vale es verdad que a multichats faltarle faltarle a nivel de performance report ahora mismo no caigo nada que le falte porque es que está muy bien en ese sentido tiene mucho pero para mí tiene mucho que tampoco le falta vale es decir es 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 demasiado no aquí en el total trade análisis pues tiene resumido todo un poquito lo de los trades aquí también tenemos esta vez tres de tres eso también está donde miramos la verdad es más una desviación más dos vemos cuál es la desviación esto lo podemos controlar aquí yo recomiendo que le pongáis uno porque si nuestros cálculos a veces no salen bien y así veis un poco como 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 se desvía el average trade acuerdo como se desvía la verosa cuando cuál es cuál es una desviación de la verdad y tanto de los buenos como de los dulces y eso es interesante como ya lo veremos más adelante en el excel cuando elijamos y demás no pero son datos bastante bastante interesantes esta también me gusta bastante es esto que es un típico tendencial a los que burrada qué burrada que llega a tener hasta 33 seguidos no es una locura eso está completamente desviado no debería ser hombre es verdad que es 20 y pico por ciento 30 por ciento es alto pero ostia esta es mujer y esta es muy bien estar muy muy genial ya que verla porque saltan muchos seguidos seguramente estamos en el estamos con un stop seguramente un poquito justo a lo mejor el esto no vale habría que verlo y salta en un minuto de verdad que esto hay que mirarlo bien porque está demasiado seguido es decir esto es probable que el stop sea demasiado demasiado que no esté bien no se ven que tuviera que ser más alto vale pero esta serie son muy interesantes de mirar en un tendencial puro no es no es nada extraño llegar a 15 con un porcentaje de aciertos de 30 a 35 15 se pueden llegar ahora 33 esto me hace pensar lo que os digo del sentido común que el stop está mal puesto el stop está saltando en en un minuto en algunos casos y por lo tanto no se está reproduciendo bien lo que va a pasar en el real lo que os decía ya no estamos backtesteando bien hay un error de backtest de lógica que esto ya lo hubiéramos filtrado antes ahora lo he usado para enseñarnos el performance el performance vale pero esto es es interesante de mirar la serie de aciertos la serie la serie de fallos vale aquí también tenemos un análisis de outliers en un tendencial los alayas dan muy poca información vale da muy poca información porque un tendencial tiene muy bastantes outliers vale tiene o sea no es extraño que tenga online vale sobre todo por positivos vale aquí al final tiene muchos negativos pero a por el concepto de desviación es decir porque seguramente está poco desviado en el lado negativo entonces los caen muchos fuera de la desviación vale caen muchos fuera de la desviación vale entonces hay que hay que mirarlo esto nuevamente que aseguro que el stop no está bien puesto olvidaros de eso que no me importa ahora pero está está mal puesto vale bueno z score acordaros que es el z score son las colas de ahí podemos mirar dónde están dónde están las las colas del sistema las colas que os decía respecto a las a la media de acuerdo es decir esto en principio es configurable si no recuerdo mal debe estar marcado en dos o uno es configurable y por defectos entonces lo que sí que es normal cuidado hay que salgan valores negativos no os asustéis porque esto al final en un tendencial de acuerdo es normal vale te voy a acordar que es un sistema que acierta solo 28 por ciento 29 entonces al final está la distribución está totalmente sesgada no es simétrica tiene no tiene muchos más fallos que aciertos vale es decir en la en el lado negativo hay muchas más operaciones la distribución estaba pensando si habíamos hecho ya el ejercicio de distribución creo que no creo que no creo que lo hago con el porfolio pero luego luego lo veréis entonces bueno luego lo veis porque creo que sale el zeta es corta me entonces al final el zetas con no es más que dos desviaciones de la media pero la media repito en este caso es normal que salga negativo el zeta score porque tenemos muchos más pérdidas que ganancias muchos más trades perdón perdedores que ganadores entonces la distribución no está centrada no es no es nada normal tiene no para olvidarlo ya lo veréis ya lo veréis más adelante cuando veáis el ejercicio de distribución normal y todo esto que creo que lo hago con el porfolio en realidad ya lo he hecho ya lo he grabado eso pero como os he comentado varias veces vamos para adelante para atrás depende de qué temas se graban de una manera o de otra y hay cosas que las vamos rellenando porque crea creo que falta contenido lo que sea entonces vuelvo no entonces pues hay cosas como esta que ya tengo grabada pero creo que no la habéis visto los otros todavía entonces por eso ahora lo dejo lo dejo pero vaya tampoco lo miro mucho esto es sinceramente os lo digo en el aquí digo aquí aquí no lo miramos no lo miramos no lo miramos bueno ya está luego las típicas distribuciones esto lo tenéis en los dos se lo tenéis en los dos y entramos aquí en las tres graves vale aquí tenemos pues gráficos de eficiencia un poco los mismos y aquí era donde donde estamos estoy en el winning bueno soy en el total en el total pero todo que existe este gráfico cada uno lo informa de una manera pero pero es un poquito lo mismo de los winning los losing bueno aquí vemos un poco lo que lo que lo que comentábamos el efecto es muy interesante muy interesante para ver para ver lo que decíamos de los de los trades como es monetario yo estoy en stop en porcentaje vale pues tengo este problema bueno problema que en dinero como veis está totalmente mal distribuido cada vez es más dinero las pérdidas pero es normal porque el nasdaq ahora está a 15.000 y antes estaba 4.000 entonces aquí no habían casi casi pérdidas vale bueno así que había perdón esto todos son pérdidas disculpadme y estar a la media entonces pero ahí está el problema de lo que os decía de la ecualización de esta no que no lo vemos no aquí nuevamente en draud amemos lo mismo todos estos tipos de gráficos pues son interesantes de de mirarlos vale pero el que resume un poco todo esto es lo que os hablaba antes de acuerdo bueno que resumen que el que nos sirve a nivel operativo mucho es este de acuerdo el adveres excursion en ambos que ya os lo he dicho lo tenéis en porcentaje lo tenéis en monetario en este caso en porcentajes donde donde veis que que para y a partir de ahí vemos a la derecha los que hay y habría que ver qué ha pasado entenderlo etcétera vale y vemos un poquito pues si el stop está mal puesto en este caso ya stop si no hubiera stop imaginaos que yo aquí no tuviera stop lo puedo quitar un momento puedo quitar un momento para que lo veáis es simplemente porque esto es fácil tengo en un input que se le pongo aquí 0 se queda sin stop y punto y con el mismo código los dos lo de hecho un sencillo código para elegir monetario porcentual directamente esto es muy sencillo de hacer entonces el mismo sistema lo puedo hacer de una manera o de otra con un cambiando limpio directamente veis aquí ahora yo le he quitado el stop vale y entonces ya hemos vuelto a tener a tener una distribución así que se va cogiendo velocidad vale y vemos dónde está el dragón en porcentaje fijaros que era 0.32 estaba cortando mucho aquí está mal puesto es esto está mal puesto está mal puesto entonces seguramente está saltando en un minuto entonces no se está pactando entonces mira sin querer habéis visto un error una manera de mirar el error de backtest de acuerdo lo que os decía del lib que hay que acordaros en la evaluación preliminar es súper importante pero fijaros que hay veces que pensamos que en un minuto puede estar bien y podemos caer en la trampa aquí sin bueno he caído pero porque no estaba no estaba haciendo un sistema de verdad de acuerdo estaba preparando la la presentación está del performance report y he puesto una actividad en directa de lo que me ha salido lo he puesto sin más pero fijaros que ya analizando los gráficos empezaba a ver cosas ahí extrañas vale entonces seguramente ese stop está saltando en velas de un minuto si en una vela de un minuto salta entre entre intra velas es decir se abre la misma vela de un minuto sólo vería yo poniendo un minuto debajo un gráfico debajo de un minuto dos datas y mirando vale si veo que en la vela de un minuto tengo los puntos que en una vela de un minuto pueden haber los puntos que salta de acuerdo que sean son 30 puntos pues si las velas de un minuto tiene el rango de 30 puntos a veces entonces quiere decir que puede saltar y no se va a que esté bien vale entonces ese es un poco el tema ya esto lo hablamos en evaluación preliminar bueno lo que íbamos aquí podemos ver un poco donde me rentaría donde me rentaría mi estopar y bueno pero hay que ver cuántos trades fijaros que puntos verdes quiere decir que al final han estado con pérdidas de un 2 pero han acabado ganando un 1 y pico vale y esto ahora también lo podría mirar en dinero nos vale menos por lo que hemos ya dicho varias veces pero pero aquí no hay esto recordaros ver dónde donde esta vez 14.000 tal esto claro porque esos stops son de ahora y esto y aquí pueden haber unos que por ventaja eran mucho pero bueno así me vuelvo al otro porque al final lo enseño para que lo veáis entonces al final solamente tenemos una gran pérdida aquí que llega al 7 estándolo dando en 7 y pico aproximadamente vale este fijaros que tiene un drawdown bastante fuerte pero pierde poco y vuelve eso lo que os digo siempre los stops a lo mejor resulta que no pierde mucho pero bueno es que este ya os lo comenté es decir es un mal ejemplo para quitar el stop porque realmente la salida que tiene es para el nasdaq es muy poco efectiva es decir para ser tendencia en el nasdaq hay que stopar sí o sí vale en cambio hay otros activos porque cuando uno un activo no es muy tendencial no lo puedes dejar a que vuelva porque lateraliza mucho y digamos que está menos tiempo tendencia no sé que sea de muy largo plazo este es de medio plazo vale por eso aún por eso aún se puede hacer en entrar ya sería mucho más complicado vale entonces esto aquí si quieres habría que buscarle otra salida ni que fuera temporal si le hubiéramos puesto una salida temporal mejoraría muchísimo muchísimo pero con la salida que tiene contraria al don chan es muy poco efectiva entonces realmente necesita stop vale porque repito es el es el nasdaq es no lo que os digo lo que es otra vez lo de la diferencia de la escala de precios en la diferencia de tres de aquí con un coraje bien volviendo al alma y perdonarme alma pues aquí queríamos donde puede interesar cortar cuando trataríamos de hacer algunas pruebas respecto a esto pero viéndolo aquí no es fácil porque es lo que os digo ahí hay un punto bueno normalmente está bastante bastante hay los dos extremos o bien stopas en los sistemas que no quiere stop te lo va a escupir te va a ir a estos muy altos y lo tienes que tú forzar vale y en que es imprescindible como este es todo lo contrario te lo va a poner muy abajo pero cuidado porque te lo va a meter en zonas que no son reproducibles entonces ahí tú tienes que marcarle el límite tienes que marcar el límite que hay que buscarlo por observación hacer optimizaciones como os dije instrumentales al ir probando analizar esto en un minuto ver cuánto es en un minuto la vela la vela media de un minuto en el nasdaq con el atr que tenemos el porcentaje el rango con ese indicador veríamos eso y a partir de ahí veríamos darle un margen y no dejar que ningún stop pueda ser menor que eso de acuerdo porque entonces lo estoy backtesteando mal me estoy engañando me engañando estoy haciendo un backtest muy chulo pero no no es reproducible entonces al final y bueno y estoy backtesteando mal porque no estoy reproduciendo lo que hubiera pasado vale que es el objetivo de un backtest entonces a lo que vamos aquí pues habría habría que ver dónde pero pero ya digo estaría en la parte la parte baja porque la acumulación es tremenda está claro no está claro que aquí cortar en esta zona tratar de siempre hacer el gráfico simétrico veis aquí 2 con 2 es aquí entonces si yo me pongo aquí corto aquí pues corto todo lo que está arriba es eso no lo de la derecha lo de lo de la derecha es que tiene que tuvo ese drawdown pero las pérdidas son hacia arriba fijaros que hay con 22 cortaría todo lo que está arriba contaría muchísimo cortaría muchísimo y cuántos verdes ni uno ni uno vamos a 11 es aquí ya empiezo a cortar verdes pero muy pocos verdes seguramente está rentando sobradamente habría que verlo habría que verlo porque fijaros que ya hay verdes hay algún 7 por ciento por ahí 4 tal no también hay un 7 de pérdida pero si ya lo hemos quitado antes no hemos quitado ya con con nada con cualquier stop con un 3 ya salero entonces ahí hay que ver pero eso es un poco la jugada de ver ahí buscando el cuadrante es decir como como voy cortando y tratar de ir haciendo pruebas haciendo pruebas y si os fijáis el tema de lo cuidado con lo con estos gráficos de mahe que al final las escalas se auto ajustan y no está simétrico veis yo ahora aquí se pongo 0 5 0 5 es aquí no es no es un cuadradito aquí vale es aquí esto es 0 5 0 5 y claro es que casi no tengo pérdidas por encima de 0 5 pero yo estoy en 0 30 y 0 32 estoy más o menos por aquí 25 por aquí más o menos estoy cortando para arriba estoy cortando para arriba he cortado algunas ganancias claro he cortado algunas ganancias también aquí habría que ver mapas mapas a partir del nivel que sea reproducible acordaros lo del lift que os decía ahora de un minuto analizado eso me iría a los mapas y el world forward y a ver que cómo va variando en todo en todo el recorrido de world forward a ver si es estable que debería serlo estable más o menos estable lo debería serlo vale bien entonces volviendo aquí al mahe pues también tenemos el contrario el mce acuerdo esto para que viene bien pues para contrario para ver si estamos a lo mejor dejando perder dejando perder demasiado dinero en un tendencial puro ya os lo digo hay autoras para todos los gustos en mi caso si tú buscas tendencia no hay que llevar tp ahora bien no quiere decir que siempre tengas que buscar tendencia vale pero si tú vas a pillar tendencia tendencia que en el nasdaq no es muy inteligente también te lo digo es decir pero a ver en un porfolio es inteligente muy inteligente porque al final diversificará mucho pero pero no por defecto ya digo equity más antitendencial o si opero tendencia más y mejor con tps es decir más tipo breakout que busco un objetivo vale y para eso me iría bien este gráfico ves ahora tengo a la derecha el que no bueno perdón ninguno tenía tp pero este no tiene stop por lo tanto ya no evitao ninguno que se vaya para arriba y veis como efectivamente tengo profits más grandes habiendo quitado el el stop no tiene esto va a pelo vale en cambio este tiene el stop y como veis ahí tiene muchas pequeñas pérdidas ahí porque son más de las del stop vale me voy al porcentaje y ahí se ve mejor vale ese mejor claro es aquí que tengo seis y medio tal y aquí en cambio tengo un 8 un 8 por ahí luego tengo esos del 7 que ya vienen siendo casi esos vale pero hay uno ahí que estuvo seguramente bueno aquí es un poco no para falta pero es un 3 que normal es el 6 62 lo normal es que acabará con un bueno en alguna en alguna pequeña salió salió supongo que eso estuvo en pérdidas a mejor acabó con una pequeña pérdida el 0 32 salí nada más a abrir y luego acabó yéndose para arriba y siendo un súper trade entendéis esto es lo que pasa muchas veces con los stops por eso os lo digo que siempre os digo que no que no es gratis pero bueno como norma están bien y en tendencia como os digo en equity casi obligado casi obligado en entonces bueno aquí lo vemos aquí lo vemos a las pérdidas van van corriendo entonces podríamos hacer un poco lo mismo digo pues mira a ver ese 33 pongo aquí 33 y que veo veo que para arriba para arriba aquí aquí es un poco al revés yo miro que para arriba y profit pero veo que los de la derecha para abajo es el cuadrante yo no estoy hablando pero no me sirve porque si os tengo un puntero pero si señaló dejo de hacer esto no puedo vale no puedo en la parte está de aquí de acuerdo la de la derecha vale esta es la que hay runas me pongo a través 33 el run apps muy elevados superiores al 3 porque yo estoy bloqueado en el 33 se entiende es decir todo lo que está a la derecha quiere decir que ha tenido un run up mayor del 3 vale bien entonces los que están arriba han hecho tp por encima es decir han ganado más del 3 pero los que están por debajo haciendo un run up de más del 3 han acabado ganando menos del 3 incluso hasta el extremo que si os fijáis aquí hay este punto que llegó a estar ganando un 4 y acabó perdiendo un poquito igual esto es aquí ha estuvo ganando un 3 y perdió perdió y bastantes pues que perdieron acabaron con menos entonces rentaría aquí poner un tp pues no es muy claro no es muy claro porque realmente hay run ups muy elevados hay trades que acaban muy arriba pero es verdad que todos estos de la derecha aquí está la sensación a la sensación que podría capturarlos mejor porque todos estos que tú tienes aquí a la derecha que han estado o si yo pongo un tp del 3 todos estos que han estado bajo la derecha al que al final han ganado menos un 3 ganan 3 pero los de arriba ganarán 3 entonces dónde tengo más arriba o abajo bueno aparentemente arriba porque desvían mucho es decir aparentemente un 3 no compensaría aparentemente que esto al final es un tema visual habría que luego verificarlo así que me pongo en el 44 empiezan a generarse ya las dudas porque porque hay más abajo siguen habiendo bastantes vale pero es verdad que hay muchos fijaros que están cerca del 3 si no ganan mucho no hay muchos muy abajo no hay muchos muy debajo en cambio tienen 33 sí que parece que tengo más abajo ahora uno y medio y que abre todos estos que tengo 33 20 y pico aquí arriba pues tampoco supondría mucha pérdida entiende no tiene un poco aquí superando un poco tiempo para que entendáis un poco la manera de razonar esto si no lo estáis entendiendo ahora ya las prácticas lo vemos lo que pasa que ya digo no os puedo señalar con si pudiera bloquear esto tampoco dejarlo quieto entonces cogería un puntero y haciendo marcas pero pero mira casi que estoy pensando voy a hacer el puntero directamente estoy pensando no tengo el puntero sí sí que puedo ahora se me ocurre una manera se me ocurre una manera claro o con jaime a veces hago jaimitadas ya aquellos que me seguís en directo ya sabes que lo digo mucho las jaimitadas a ver mira voy a quitar el temporizador porque tengo un temporizador las cualidades de dibujo son las que son pero como puedo hacer cuadrados a ver si con un cuadrado queda bien a ver si con un cuadrado a ver mira si yo pongo 3 3 vale o muy bien ahí está si yo pongo 3 3 o leer ahora sí que puedo que quiere decir que todos estos la buena línea si vale de acuerdo es decir ha habido ganancia han estado con run up de un 3 pero no han llegado a ganar un 3 son todos estos de aquí todos estos lo que los que están por aquí todos estos son trades que han ganado que han estado ganando un 3 no hay que no caer que podía hacer esto puedes hacerlo no caer que podía hacer esto telita telita tengo aquí la aplicación y no no la uso bueno entonces si yo pongo un tp del 3 automáticamente todos los de arriba que han ganado más como veis 3 y medio estos imaginaros que han ganado un 6 y pico ganan 3 y a cambio estos que a este ha perdido este que ha ganado un 0 5 está ganado un 1 aquí han ganado están a uno y medio pues ganaron 3 porque han estado ganando un 3 tienen un run up del 3 se entiende todo lo que está a la derecha de esta línea todo lo que está para acá vale todo lo que está para acá ha tenido un run up del 3 y todo lo que está para acá ha ganado más del 3 tiene entonces este es el la reflexión aparentemente no sale a cuenta con el tp aparentemente no sale a cuenta pero bueno habría que analizarlo mejor vale entonces nuevamente pues lo podemos hacer en el 5 lo que decía le pongo en el 5 lo tengo activo 5 con 5 y qué veo que tengo mucho nivel pero aquí ¿qué tengo? tengo muy pocos 3 ya que han estado ganando más de un 5 hay algunos hay justitos vale y de los que han estado ganando más de un 5 solo 4 han hecho han ganado más de un 5 lo que pasa que bueno este está muy cerca a la 4 del pico este ya no tanto y aquí para este sobre todo llegó a estar ganando más un 5 gana un 1 pero ya digo no hay muchos teniendo en cuenta que estos son tan largos que es que es el ejemplo por eso lo que os digo con los tendenciales los tendenciales cuesta en el cut y ya os lo he dicho lo del stop obligatorio el tp es verdad que es más dado pero a medida que vas a time frame más largo suele rentar más suele rentar más y hay que analizarlo hay que realizarlo porque por defecto ya digo si queréis tendencia tendencia a ir sin tp lo que pasa que es lo que os digo aquí a profit estamos mirando sólo profit vale hay un efecto que no se ve aquí que es un poco pernicioso que ya creo que os lo comentaba ahora algunas veces en el curso es contraintuitivo pero una de las mejores maneras de controlar el riesgo son los tps vale pero es decir si yo tengo un sistema es decir en un anti tendencial que tiene una tasa de aciertos baja hay alta perdón alta antitenencia tiene tasa de acierto alta muchas veces tiene sentido nosotros esto lo hacemos en apolo tienes tp más cerca que stop y en los cortos en los que veis en directo lo veis lo veis muchas veces tenemos un par de sets que hacen tp casi siempre el día de entrar pero casi siempre porque porque detectan muy bien que va a haber un incremento de volatilidad se meten casi siempre acierta y a la que pillan 100 puntos más o menos se van ya está ya no es riesgo vale ya no es eso sobre todo yo voy contra tendencia hablando de bolsa corta y cojo tp rápido y me salgo vale entonces esto es contraintuitivo y cuesta de ver en este gráfico vale entonces ponerle este el tp también me mejora aquí me mejora aquí aquí ahora el de la derecha que estoy sin sin nada soy virgen y tp y sin esto lo que pasa que es que ya digo no me gusta porque el tema está bastante bastante pero al menos veis veis bien lo que os quiero decir aquí tienes el favor al expulso no aquí nuevamente 355 ya no se ve tan claro cambia un poco el dibujo con antes porque claro como como va libre no hay stop aquí tienes todos estos que ejecutarían en 5 y al final perderías estos que harían menos no sólo hay un 11 que hace 8 y pico resto están ahí 7 que es cerca del 5 habría que verlo habría que verlo porque aquí tienes varios con 2 debería haber yo creo que no debería haber alguna algunos aquí entonces sí que seguramente rentaría vale pero esto mismo ahora si lo miramos con las pérdidas sin stop ahora que tengo el lápiz para que tengo el lápiz vale estoy en el porcentual 3 3 vale por ponerlo es que es demasiado demasiado vamos a poner 22 22 aquí que tengo por todo ahí vale que tengo pues que tengo aquí que ha habido drawdown no pero aquí me interesa también las dos más o menos más o menos vale que tengo tengo trades que han hecho un drawdown de 2 3 4 5 6 7 por ciento vale vale y que al final a han acabado unos con ese con ese recorrido han acabado con con pérdida de bueno han acabado con pérdida a los este tiene 7 7 7 7 7 7 el tema es que a lo mejor no lo quitaré cuidado luego luego se da la paradoja porque no es con porque no es intradía puro lo habéis visto aquí alguno me trago y alguno me trago pero no tanto en la empresa excursión no me traga o ninguno como ese de carlos aquí a la izquierda vale ahora podemos comparar los dos y ves como aquí sí que se ve clarísimo que renta no aquí se ve clarísimo porque este me lo quito y quitando este hago quito este de 7 quito 4 3 bueno todos estos no quitarlos quito todos todos estos los quito y los dejo aquí en 3 perdón en 2 en 2 en 2 vale y no hay ninguno verde no hay ninguno verde solo penalizaría un poco estos porque porque estos han llegado a estar perdiendo más un 2 quiere decir que si le pongo un un stop al 2 van a perder un 2 y en realidad han perdido un poco menos pero muy poco menos es decir aquí es renta descarado porque es que quito todo esto y solo empeoran estos un poquito entiende no creo que se entiende creo que se entiende bueno voy a dejarlo ya porque estoy aquí dando vueltas yo creo que es para un poco aquí porque me ha parecido que era que era interesante además cuando me he dado cuenta que tenía el pen he visto que ganaba que he ganado bueno cierro este por no liar ya porque aquí ya más o menos lo hemos visto bueno queda por ver que este ahora ya está está desvirtuado le he quitado el tp en trade grabs ya hemos visto lo que quería que vierais y en performance grants pues nada poco más simplemente el dragón que ya os he enseñado y bueno y el retorno periódico por supuesto una cosa que también miras bastante ir anualmente por ejemplo también pero esto me quedo ya con este porque aquí tengo bastante más bastante más información vale tengo bastante más información aquí entonces aquí viene este display que ves aquí lo tenéis todo voy a hacer un poco más grande ahora que estoy grande para que lo que lo veáis mejor es tenéis todo el desglose desde anual mensual diario realmente espectacular al intradía por horas esto está muy bien porque depende del tipo de sistema pues se puede ir bien obligatorio mirar el anual vale tanto este gráfico que a mí me gusta mucho este me gusta en todos mensual en todos vale porque porque ves los run ups los drawdowns y al final como quedó el mes el año vale aquí en el año caros que curioso hay muchas veces que ves joder es que todos los años hemos estado ganando 200 en algún momento y si paro la operativa ahí en el año la verdad que es un poco loco pensarlo pero mensualmente cuidado cuidado porque tú puedes ver aquí un poco lo mismo que veías en el MAE o sea ¿cuántas veces paso el 20? solo una y si ¿cuántas tengo ahí? muchas ¿y si cuando gano un 20 parado de operar? cuidado hay que pensarlo no te creo ah es que he mirado el grabador y me he equivocado pensado que lo estaba grabando perdón 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 entonces lo que os decía imaginaros 20 cuidado ya por folio no ya por folio gestión directamente de de cuenta decir oye en el momento que estés ganando un 20 el sistema lo paras hasta el siguiente vale no es una tontería en absoluto en absoluto vale esto este gráfico te lo viene a informar muy bien si tú tienes muchos muchos sistemas yo recomiendo esto hacerlo en algunos porque normalmente te va a diversificar mucho porque como os digo no hay ninguna manera mejor de controlar riesgo que quitando quitando saliendo del mercado sobre todo si fuera antitendencial esto ya es que va directo a todos vale es lo que nosotros llamamos TPs locos pero puedes hacer un TP loco por trade lo tenemos en casi todos o puedes poner un TP loco mensual es decir cuando yo en un mes gano X paro porque sé que en una serie no necesitaría más datos vale estamos en 2015 porque estamos en forward el sistema salió en una revista ahí y desde ahí lo hemos mirado ya veis que está bastante bien la única cosa que he optimizado es el stop y además muy poco el monetario él tenía 900 y le he puesto 750 es decir casi no lo este no porque es el porcentaje creo pero el otro era era lo he modificado muy muy poco entonces y de hecho su versión con 900 iba igual variaba nada o sea que daba el mismo el mismo profit factor bueno lo que iba entonces esto es muy interesante en un tendencial ahí solo lo haría en alguno porque los tendenciales pueden tener colas larguísimas mejor no es el petróleo la hostia aquella que se fue a cero hubo gente ahí que se hizo un millonario ¿me entiendes? también hubo gente que perdió la camiseta es como siempre en los movimientos fuertes siempre hay de todo hay casos de éxito de desastre pero ahí un tendencial hubiera dejado correr correr ¿entendéis? y el mercado está lleno de cosas así locas de vez en cuando entonces para eso están los tendenciales para capturar los outliers sobre todo no solo no solo pero sobre todo es un tendencial si tienes varios puedes meterlo en alguno pero hay que dejar alguno que vaya a buscar eso ¿vale? pero en un antitendencial estas reglas vienen muy bien ¿de acuerdo? vienen muy bien este gráfico es fantástico para esto decía que a mí me gusta mucho este luego aparte pues simplemente los los eh aquí no ¿dónde estás? ah perdón 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 aquí aquí los datos los datos propiamente de cada año ¿vale? los datos de cada de cada año es lo que le diría como el stop está bien distribuido pues fijaros que en el de monetario pues tienes aquí mucho aquí poco es decir aquí pues veis 40 60 40 es decir bastante bien repartido bastante bien repartido ¿vale? bien y poco más eh creo que no tenía nada más que enseñaros respecto a estos gráficos el performance report y ya está cualquier cosa que me haya dejado que ya yo por sentado que durante el curso me dejaré cosas y por eso me lo que más me gusta de las prácticas es eso ¿no? a partir de enero que al final podemos ahí eh hablar del tema y y haremos la primera clase de repaso y de cosas que nos hayamos dejado o dudas que hayan ¿no? algún tema a lo mejor de los tías de los becas de poco lo que sea ¿vale? cualquier duda que quede vosotros ir apuntando y a partir de las prácticas lo veremos ¿vale? venga pues ah bueno para acabar sí que quería tengo una imagen aquí que me gusta mucho enseñar ¿vale? porque eh el drawdown ¿vale? el drawdown lo hemos visto ahí en el gráfico antes pero en esta diapositiva quiero enseñaros esta doble reflexión pero eso os digo que Ulcerindex lo capta también el drawdown es sobre todo es malo en dinero ¿eh? o sea tú dices ¿cuál me gusta más? hombre yo prefiero el de la derecha ¿de acuerdo? prefiero el de la derecha pero pero quiero decir que hay que mirar los dos ¿vale? hay que mirarlos los dos y pensar pensar que eh que lo aguanta el papel lo aguanta todo y como muchas veces vemos sistemas que tienen drawdowns de mucho tiempo y que tal que no pasa nada ¿vale? porque luego vemos que pilla un rueda puestial pero tenemos sistemas nosotros lo hemos vivido porque los tendenciales son muy dados a ello que pueden estar pues yo que sé un año en lateral o dos años en lateral y dices joder me cago en el sur y eso cuando en live no no se ve igual no se ve igual que operando ¿me entendéis? no es lo mismo aunque parezca que sí no es lo mismo ¿vale? es decir pensar que eh tener el drawdown controlado eh tanto en tiempo como en precios es vital vital para la cuenta vital para vuestra psicología y veréis luego en la gestión de capital cuando hablemos de ella donde tiene un efecto muy beneficioso para poder componer ¿de acuerdo? para poder usar más capital para operar ¿vale? así que especial atención al drawdown ¿vale? teórico porque recordar que es función del tiempo y que en live casi con total seguridad será peor casi con total seguridad será peor por bien que hayáis hecho la optimización hasta el del world forward que es el mejor y el más pesimista y hasta que el de Montecarlo bueno que el de Montecarlo no debería es verdad que el de Montecarlo no debería no debería si todo el proceso está bien hecho el drawdown no es no es tampoco no está trucado y luego ya le pasáis Montecarlo el de Montecarlo no deberíamos superarlo eso sí que no ¿vale? venga pues ahora ya sí que acabo el performance report y seguimos adiós ¿vale?